Hola, ¿habéis visto a la abuela? No, se ha ido a vacunar esta mañana y todavía no ha vuelto. Estará en el bingo. ¿En el bingo? ¿Tan temprano? Mira, ahí llega. Muchas gracias, caballero, por acompañarme. Que Dios se lo pague. Hola, abuela. Hola, nieto. Abuela, ¿quién era ese hombre? ¿Ya ha ligado? Disculpa. ¿Qué, madre? ¿Cómo ha ido el bingo? ¿Qué bingo? A ver, abuela, se ha ido usted a vacunar a las 9 de la mañana. Son las 12, yo no sé qué ha hecho entre medio. Pues he ido a misa de 11 y el hombre que me acompañaba no era ningún ligue, era el cura. Joder, abuela, cada vez estás peor, eres capaz de ir a misa solo por ligar con el cura. Pero, niño, no seas blasfemo. Es que nadie le va a decir nada a este chico. Este chico es imbécil. La culpa es vuestra, que os encargáis de su educación. ¿O quién se encarga de su educación? ¿Quién se encarga de tu educación, muchacho? Pero, abuela, ha bebido. No habrá ido a misa solo por beberse el vino de la Eucaristía. La sangre de Cristo, pero ¿cómo dices eso? Madre se encuentra bien. ¿Y por qué no iba a encontrarme bien? A ver, nos dice que viene de misa. Eso es un poquito raro, abuela. A ver, ¿qué pasa? Soy una abuela, voy a misa. ¿Qué pasa? Que las abuelas no van a misa. Pero, ¿y ahora qué hace? ¿Cómo que qué hago? Calceta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy una abuela. ¿Qué pasa? Que las abuelas no hacen calceta. Pero, ¿qué está diciendo? Madre mía. Bueno, yo me voy a hacer la comida. Mira, nieto, esto es el punto bobo. Lo metes por aquí. Lo giras por allá. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡La tarta de la abuela! ¡Toma! ¡Yo quiero un trogo! No, no, ni hablar. ¿De dónde la ha sacado? La he hecho yo. ¿Qué pasa, que las abuelas no hacen la tarta de la abuela o qué? Abuela, ¿esto qué lleva? Quieto, José María. A ver, ¿esto que lleva por encima, blanco, es droga? ¿Es droga? Pero no digas barbaridades, María Jesús. ¿Cómo va a llevar droga? ¿Lleva droga? Las abuelas no ponemos droga en las cartas. ¿O sí? ¿Lleva droga o no lleva droga? No. Bueno, pues ya está aclarado, María Jesús. No lleva droga. Vale, pero te lo comes después de comer. Que si no te quita el hambre, ¿qué no? Que lo quiero ahora. ¿Qué no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No venga a nosotros tu reír, no hagas esto. Abuela, está muy rara. ¿Por qué? Solo estoy rezando. ¿Qué pasa, que las abuelas no rezan o qué? Me voy a ayudar a mamá. Aquí hay algo raro, no está funcionando. Quiero hablar con la base. Contactando con base G23. Cambio. Aquí base G23, todo listo por aquí. Nuestros androides ya han duplicado los cuerpos de los ancianos y están listos para suplantarnos una vez lleguen a los centros de vacunación. Tenemos un problema. Ha habido un error en la recopilación de datos. Las abuelas no son como creíamos. Por lo visto, mi comportamiento de abuela típica no es el adecuado. He de averiguar previamente la conducta procedente de los ancianos humanos. Cambio. De acuerdo. Ya habíamos sospechado algo por el comportamiento de la anciana secuestrada esta mañana. ¡Suelte, señora! Vaya, no sabía yo que los conspiradores tenían el culito tan prieto. ¿Quieres tocarme el mío? No se demore mucho. La situación aquí es insostenible. Cambio y corto. ¡Señora! Hola, abuela. ¿Estás mejor? No sabía que tenías el culo tan prieto. ¿Me quieres tocar el mío? ¡Mamá! ¡Mamá! El sistema de relaciones de este planeta es muy complicado. Tengo que recopilar más información. ¡Mamá!